Leo los resúmenes de 2016 en redes sociales y todos coinciden en lo mismo, que su año ha estado cargado de cosas malas y de cosas buenas, que han aprendido mucho y que desean con ganas que empiece el nuevo año para llenarlo de trabajo y sueños cumplidos. Ese podría ser el resumen de cualquiera, ya que la vida es eso, un cúmulo de cosas buenas y malas que suceden mientras paseamos por ella. Pero como ser egoísta individual que soy, hoy les voy a poner mis propias palabras e imágenes. En primer lugar, destacaría que ha sido un año de caer y levantarse, de autoafirmación y confirmación. Un año en el que me he encontrado en los pequeños placeres, me he apoyado en mis grandes amores, de los que no todos salen aquí. He desarrollado aún más los sentidos, he puesto nombre a la superación, he encontrado la inspiración en las cosas más sencillas y he reflexionado mucho, muchísimo sobre la felicidad. Vosotras lo sabéis. Este año he comprobado varias cosas. Que en el camino te puedes encontrar bellezas y sorpresas, si tienes los ojos abiertos. Que existe gente mala, que no puedo negar su existencia y que el truco está en saber realizar una buena faena con el capeo. Que casi todo es demasiado efímero y que en parte mucho depende de mí para que algo permanezca. Continúo aprendiendo a decir que no, a sacudirme complejos estúpidos y cargos de conciencia injustos. A poder mirar a los ojos de alguien que está carcomido por la envidia. A no dar la espalda al miedo o a la soledad si éstas llegan, sino a afrontarlas. A deshacerme de una vez por todas de quien me defrauda y de quien no me busca, de quien no me quiere, porque no merezco malos tratos ni desaire. Como decisiones he tomado varias. Que no voy a vivir la vida de otra forma que no sea sin coraza y con el corazón en la mano, en crudo. Que me gusto a mí misma y que me niego a cambiar muchas de las cosas que me identifican, como mi curiosidad, mi pasión, mi vehemencia, mi locura, mi ilusión o mi inocencia, por mucho que a ti o a los demás os causen risa, incomprensión o incredulidad. Que si me defraudo a mí misma una vez más, simplemente voy a intentar mejorar sin fustigarme mil veces por ello. Aún queda un largo camino, espero. Pero estoy satisfecha con todo el trabajo que por ahora he realizado. Y doy gracias tanto a lo bueno como a lo malo por ayudarme y por ponerme al límite. Por causarme el miedo que me indican lo que temo perder. En realidad, esto no es más que una suma y una resta constante. Lo importante es que el resultado final sea una gran cantidad de sumas positivas. Por último, gracias sin duda al amor, en todas sus formas. Porque sin él, este mundo solo sería un trozo de roca. Nosotros un trozo de carne. Y yo, nada. ¡Feliz año!